ah uno cayó en una trampa, uno cayó en una trampa, está colgado, que tonto no, lo ha soltó este desgraciado, no, lo ha soltó maldito tienen cabezas de hueso, hueso de cabello, que? cabeza de hueso, cráneo mijo, ve eso, cráneo, 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 que pasa Dani? ya cabrón, hable bien una cabeza de hueso, marino, tengo que correr real no, perdón, tengo hambre córrele gordo cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú y no me la haces estar quien se la sabe, carne debajo del agua, cucú, cucú, cantó un marinero, cucú, cucú vaya, vaya, hijo de tu p*** madre ¿eh?